Bienvenidos a este vídeo de funciones básicas de Excel. Yo soy Francisco José Carrasco. Soy formador certificado de Microsoft con 25 años de experiencia, impartiendo todo tipo de cursos. Puedes consultar mis datos en este LinkedIn. ¿Necesitamos algún requisito previo antes de empezar el curso? Tener conocimientos muy básicos de Excel, nada de especial. En caso de no tener estos conocimientos, es recomendable hacer el curso de Excel inicial. En este curso vamos a ver funciones matemáticas para los cálculos más comunes, estadísticas, pues para saber cuántos registros tenemos, hallar medias, etcétera. Muy importante el trabajar con las fechas y también, aunque Excel es una hoja de cálculo, veremos cómo podemos trabajar con los textos. Los objetivos serán aprender a utilizar las funciones matemáticas más importantes, conocer las funciones de fechas con todas las utilidades que tienen, desde poder trabajar con días laborables hasta poder sumar o restar meses. Saber trabajar con las funciones de texto para poder, desde poder extraer distintos textos hasta poder, por ejemplo, pasar a mayúsculas o a minúsculas los textos correspondientes. También veremos cómo podemos hacer distintas estadísticas con las funciones correspondientes. Hasta aquí este vídeo sobre Excel. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Excel, haz clic en el botón y accede ahora a este curso de Open Webinars.